Déjame vivir libre como las palomas Que le dan en mi ventana mi compañía cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como las palomas Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre, pero a mi manera Y volver a respirar de ese aire que me vuelve la vida Pero a mi manera Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, pero a tu manera Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Pero a mi manera Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú Pero a mi manera Pero a mi manera